¿Qué son los cinco directores en materia federal privilegiando los derechos del consumidor? Se van a implementar acciones para seguir realizando las verificaciones, que las conciliaciones en materia de prevención o de procuración aquí en la institución se vengan agilizando los procedimientos también para efectos de continuar con la conciliación y que obviamente el consumidor llegue a buenos términos. ¿Hasta ahorita cómo recibe esta delegación? Pues la estoy verificando, de hecho estoy revisando el acta de entrega y recepción, la institución de primera impresión está bien, no tiene rasago, sin embargo hay algunas áreas que vamos a tener que modificar. ¿Cómo cuál es? Verificación, servicios, educación y divulgación. Veo que la institución no se ha difundido en ese aspecto, entonces son áreas muy interesantes, álgidas por supuesto, pero que tenemos que direccionar.